Y bueno, vamos con otra información y en este caso un grupo de psicólogos llegó a la conclusión de que las mujeres lindas, atractivas o bellas pueden hacer que los hombres dejen de pensar de forma racional y acepten muchas cosas, ofertas por supuesto que no le reportan ningún beneficio. Los expertos consideran que la belleza femenina tiene la capacidad de hacer que el cerebro pierda momentáneamente la conciencia de la justicia y la injusticia. El estudio sobre cómo la belleza avasalla cualquier concepto fue publicado en la revista especializada Fronter in Neuroscience. La gente se comporta muy bien con las personas atractivas, eso se sabía ahora. Este estudio revela que las personas también son más tolerantes hacia las personas atractivas cuando se comportan injustamente, lo que sugiere que las personas atractivas pueden ser más egoístas en su vida porque su becesa hará que les perdonen, dijo el psicólogo Anthony Little al periódico de Huffington Post. Los expertos también solicitaron para hacer pruebas y justamente verificar este estudio a 21 estudiantes masculinos de una universidad china que vieran 300 fotografías de mujeres asiáticas, las mitad de las cuales habían sido calificadas como atractivas y el resto como poco atractivas por un grupo externo. Tras observar cada fotografía, se les pidió que decidieran si repartirían una pequeña suma de dinero con cada una y en algunos casos de forma justa y en otros de forma injusta. El planteo se hizo mientras se estaban midiendo sus ondas cerebrales y sus tiempos de respuesta. Cuando las chicas eran atractivas, la respuesta era siempre afirmativa y rápida, aunque la oferta que se les ofreciese fuera totalmente injusta. Los escáneres cerebrales también establecieron que la respuesta no era positiva ni tan rápida cuando la interlocutora se hallaba en el grupo de las poco agraciada. Entonces, ¿qué sugiere este estudio? Que nuestras motivaciones para ser amables con la gente atractiva no se basan en decisiones conscientes para maximizar beneficios. Entonces, en conclusión, los hombres se atontan con una mujer linda y toman decisiones equivocadas. Esa sería la conclusión.